Andale, ¿quién era la muchacha que le estaba llamando? ¿Qué muchacha? ¿Usted sabe muy bien? ¿Crucete el otro lado, colocha? ¿Así no? Hay lodo. No, hombre, allá ve. ¿Qué estás llamando? ¿Declamándose a la colocha, pues, Cris? ¿Y hay lodo? No hay lodo. Ahí la fina, si vuelta dio en el charco y no digamos aquí. Pues sí, no dio vuelta en el charco ahí, Dios. ¿Quién querías saber quién era la muchacha? Porque hasta ahí ahí se estaba diciendo. Es que mira, pues, Santiago. Lo que pasa de que ese día que te vimos... ¡Ah, no! Ese día andabas trabajando. Sí. Y yo escuchamos muy bien. Ah, sí, o sea, no, lo escuchamos muy bien. Sí, es cierto, escuchamos muy bien. ¿Por qué? Donde la llamaste. Pues la mujer no sé, porque mira, yo escuché. Y ahí hay un video también grabado, vamos, donde dice, chico, de que le llamó una mujer. Pero era, este, que a vos se estaba llamando. Sí. ¿Y quién es la muchacha? ¿Quién es la muchacha? Quiero saber. ¿Por qué? Así, con curiosidad de preguntas. Porque está... ¿Está cealosa? ¿Por qué era ahí o qué, va? Porque cuando dijo en el video, ella ya, en el terreno mío, va, que no pensaba de magia y todo, de marido. Así no la puedo, así está rodando. Es que no me estás, no, ¿cómo te crees? ¿Dónde está? O sea, yo no me estaba, no te lo estaba tirando, no te lo estaba tirando a usted. ¿No te lo estaba tirando a vos, usted? A vos, usted. No, yo de usted lo de vos, no está. No, disculpe. No, ya no vuelvo a hablar. Disculpe, sí, don, su pelea. Yo creo que mejor me voy a quedar sola para siempre, muchachos. Para siempre, va. Para no tener pleita. Con mi pareja, si es que algún día voy a tener. Y el Jason dijo que la muchacha es más bonita que yo, pues, no. Ah, ¿por qué no llaman al Jason, pues? Así aclaran bien, bien eso. Yo creo que ahí está. No, ahí está ya. Y llaman al Jason. Solo ahí, háblale, ahí va a venir. Eso. Ahí viene. Pues, sí, entonces, ¿qué? Jason sabe muy bien. Sabe muy bien. Está más informada que yo. Ah. Bueno, como él vive aquí también, pues. Sí, pues, como es su hermano también, va, vos. La muchacha se llama Luna. No, y como ha dicho la Lucila, usted es amor de lejos para los cendejos, no sé por qué. Ah, pero yo todos los días tengo que ser. Ah, vos, pregúntale, pues. Luna de Chelaú. Claro que viene todos los días aquí, pero ni siquiera. Ah, no, pero no estás aquí. Ah, vos, pero qué es lo que es cierto que así se llama la muchacha, pues. Es cierto que dice la mamá, ¿es? ¿Por qué ese día el niño así con su teléfono y le dijo, está Santiago, hijo, de la chiqui? Ajá. Es que el teléfono estaba sonando, amigo. Y después contestó el niño y dijo, aló, dijo el nene, aló, dijo. Este, ahí está Santiago, no, no, estando trabajando. Y, pum, bien enojada la muchacha, dijo, un solo le cortó al pobre, nene. Ajá. Le cortó la llamada, pero él, ella llamó preguntando a Santiago. Sí, de mí me pregunta. ¿Por qué te pregunta vos? Me dio a los dedos, ¿verdad? Ah, también a vos. No es que yo sea de mi novia. Ah, entonces, presta la cámara para acá. Saludos, yo soy la novia de Santiago. Ah, vaya, pa, mirá. No es que no nos platicó bien, bien con ella. Porque todavía te pidió tres pedidas, va, toca. Te quiere sangrar, Santiago. Sí, mirá, te quiere exprimir. Pero viste, es como dijo, va. Saludos, yo soy la novia de Santiago, vaya. Tócalo, Santiago. Tócalo, Santiago. Ya que está marcado territorio, va a ser en Chupetón. Pues sí, ya que está marcado territorio, más cada territorio va a ser en Chupetón. Sí, vaya, cancha. Oí, pues. Pero entonces, ¿quién es Luna, Santiago? O sea, yo no la conoce. Entonces. Si no la conoces, entonces, ¿por qué se está llamando? Cada día te llama, dice el mes. Pala. Ah, o sea, que así está dura la situación. ¿Y dónde dijeron ustedes de que le llamó ese día a Santiago? Estábamos allá arriba. Estábamos jalando tierra, pues cuando el chico estaba haciendo el muro. Ah, ajá. Cuando estábamos ahí trabajando, ahí en la subida. Sí, una de las muchachas. Sí. Se le quería hablar con Santiago. Sí. Una vez se le escuchó la voz que estaba bien enojada. Vos, ¿y por qué no nos presentaste a esa muchacha, pues? Ella solo sigue en el video, mira, así como están grabando ahorita. Ajá. Pero si la colocha ya está marcando territorio. Pero mira, pues Santiago. Pero como le digo a ella. Pero yo vuelvo a repetir. Yo ya lo dije en el video. Decilo otra vez, pues. Santiago, que sea, es tu novia, amiga, conocida. O tu amiga con derecho. Ah, es la segunda novia, dice. Ah, o sea que vos sos la primera. Porque miran, uno no solo por querer que la persona mire los videos. Hay algo ahí, entonces. Pues yo me imagino, fíjate. Amigas. Amigas. Porque mirad que el Jason, él también está marcando territorio porque quiere que yo le desbloquee mi teléfono. Y él no tiene derecho. Ya yo no sé nada. ¿No él está diciendo, fíjate? ¿Por qué me llamas? Jason, pero quiero que el Jason venga. ¡Jason! No está. Me saque la colocha. Dios, nada. Oye, sí te dio, mira. Pero solo en palabras. Vaya. No se crucea mucho, bien. ¿Ustedes? Ya se sacaron. Pues las miraditas que se echan, ¿no? Yo pensé que solo yo me estaba dando cuenta. Hasta en la cámara. ¿De qué miraditas? Están como la gran pupa. De que se cruzan miradas poquetas, ¿verdad? Aquí en el Santiago y la... Pero ahí sí que ustedes, muchas se decidan entre ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque imagínate que el Santiago ahí dice de que solo es... Y van a arreglar las cosas y va a haber una solución o va a haber... ¿O vos tenés una novia aquí, pues, Santiago? No. Venga, debe de tener. Yo como no soy de acá, ¿verdad? O sea, que vos estás viendo la cara. No sé si tiene novia o... ¿Quién sabe? O va a ser lo yo, sabe. Ajá. Es así. Vaya, condenada. Es que uno no sabe cómo son las mujeres de infieles, ¿verdad? Santiago te cierra, colocha, ¿sabes? Es que yo siento que la colocha tiene cola que le pise. Sí, la verdad que sí. Porque... Yo siento. Sí, porque mira, pues, si no tenés nada, deberías dar una respuesta como lo da Santiago. Exacto. Él, el concreto y... Yo no tengo novio, pues. Así no es. Ajá. No, para que no te estamos obligando a que lo digas, ¿verdad? Ajá. Sino que vos tenés que responder tal y como son las cosas. Como, por ejemplo, Santiago. Él dice, yo no tengo novia. Él está diciendo que no quiere nada conmigo. Él no está diciendo nada de eso. ¿Hasta dónde está llegando? Es que vos... Vaya, dame una respuesta aquí. ¿Sí? ¿Quieres ser mi novio? ¿Sí o no? Vaya. Vaya. Ajá. 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 tal vez tal vez le llamas a chico de repente va a colocha por todo lo que está pasando más los pleitos que tiene con la carta y para que yo sea esa persona que yo le llame a chico de repente hombre va a colocha yo varias veces sí varias veces para llamadas iba a la verdad defiende su amiguita defiende su amiguita sí pues entonces qué le vas a decir a santiago que en qué aclaración nos va a quedar quién es la muchacha pues mentiroso vaya y cómo hablas con la muchacha en el facebook si no lo entiendes ya ves cómo acá es el propio ya ves te das cuenta o sea que sí son mentirosos santiago para la cara dijo entonces cómo te conocieron de una vez te llamaron mucha coincidencia vaya mucha coincidencia de que de una vez te llamen hay que una tu foto y en el facebook no está el número de teléfono no ya ves no babos ahí sí que no naranjas bueno entonces qué va a quedar el que venga el Jason y que me aclare verdad que es la muchacha porque si él no me lo quiere decir y el Jason solo dijo que se llama Luno ahí sí va entonces ahí vamos a ver qué podemos hacer y vamos a aclarar eso a ustedes ahí sí que entonces vamos a continuar adiós vamos a ver qué 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 vamos a ver qué